Hola amigos de Magazine Sin Fronteras Internacional, nos encontramos aquí en la ciudad de Miami, el estado de la Florida, en los Estados Unidos, tengo una sorpresa, tenemos aquí presentes a Lilo Vilaplana, director cubano, quien no se acuerda del capo de Siguiendo el Rastro. Lilo, ¿cómo estás sentido aquí en la ciudad de Miami? Bueno, muy bien, llevo apenas dos meses, cumplo hoy dos meses acá en Miami, ya un mes rodando una nueva serie para Telemundo, pero bien, todo muy bien, todo fluye y me he encontrado con amigos de Cuba, amigos de Colombia, de Venezuela, de Perú, de todo el mundo, gente con la que he trabajado y otros que estoy apenas conociendo, es una serie muy interesante y se estrena el próximo año acá en Telemundo. ¿Pero esa serie la veremos también en Colombia? No sé, no sé, la distribución cómo será, solamente sé que es una serie que estoy dirigiendo para Telemundo y que creo que le va a gustar bastante. Bueno, hablemos un poquito del capo que ha sido un éxito, ha sido una sensación en varios países, el capo, por ejemplo, yo estuve en el Ecuador y el capo se vio muy duro allá en la televisión ecuatoriana. Bueno, el capo es un producto que quiero mucho, he dirigido las tres temporadas, capo uno, capo dos y capo tres, me siento muy orgulloso de ese producto que ha recorrido buena parte de América Latina y del mundo, es un producto que cada vez que se pone es ganador, es un producto que dirijo con Fox Tele Colombia, que es mi casa, donde he trabajado durante casi 14 años. Bueno, hablemos un poquito de Siguiendo el Rastro, que fueron casos de la vida real que tocó el corazón de los dos colombianos, un recuerdo muy bonito, ¿cuánto duraste con Siguiendo el Rastro? Porque eso también salió por el canal RCB. Siguiendo el Rastro era del canal 1, esos fueron mis inicios en la televisión colombiana, lo escribía, lo dirigía con TV Cine, la empresa que de Cuba me trajo a Colombia, me llevo a Colombia, con TV Cine tuve un año, haciendo Siguiendo el Rastro, también hicimos otros productos y fue como mi inicio, mis primeros pasos en la televisión en Colombia. Bueno, hablemos un poquito de cine, la carrera artística como director en cine, ¿qué producciones has dirigido en cine? Bueno, realmente he hecho tres cortometrajes, uno de Héctor Forero, se me olvidó decirte que lo dirigí, lo produje con él, él fue el guionista. También dirigí Agrivnia, un cortometraje que hice hace como tres años y últimamente el corto que más éxito ha tenido es La muerte del gato, el cual produje, dirigí y escribí con Alberto Puyol, la producción lo hice con mi esposa Irasema. Es un cortometraje muy interesante porque habla de la realidad del pueblo cubano, de la dictadura de los castros, de cómo abusan y aniquilan al pueblo de Cuba e incluso hoy está cumpliendo 19 meses de prisión Ángel Sante Esteban, escritor cubano preso por los castros por pensar distinto. El cortometraje La muerte del gato está dedicada a él, está dedicada a Ángel Sante Esteban. Es un corto que narra la realidad del pueblo cubano en la época del periodo especial, se recrea una ficción de estos años, se recrea todo lo que pasaba en el pueblo de Cuba. Tengo excelentes actores, la fotografía de Mará Seca, los Andrés Hernández, el mismo que trabaja conmigo en El Capo, en La Mariposa, en estas producciones que hacía en Colombia. La Habana se recreó en Bogotá, se hizo en Bogotá y el corto La muerte del gato estuvo en la esquina del corto en Canes, está participando en unos 8 o 10 festivales en este momento, varios festivales. También lo mandamos al Festival de Cine de La Habana, yo no creo que lo aprueben porque la dictadura solamente quiere que se diga lo que ellos piensan, lo que ellos creen y así hablando de un intercambio cultural, de un mentiroso intercambio cultural con Miami, lo cual mucha gente, no sé, entretenida le sigue creyendo a los castros estas barbaridades que hacen estos disparates y el abuso de 56 años arrodillando a todo un pueblo a su voluntad solamente por mantenerse en el poder ellos. Bueno Lilo, y también eres director de teatro, yo me acuerdo las obras de teatro que realizaba allí en el Teatro Santa Fe. ¿Tienes algún proyecto en este momento en Miami para hacer teatro o las obras más reconocidas que te han marcado? Bueno, me han hablado de dos partes para hacer teatro. Estoy pensándolo, estoy preparando proyectos porque realmente acabo de llegar y le estoy dedicando todo mi tiempo a esta nueva serie de 65 capítulos que estoy haciendo. Es un mercado distinto, pero un mercado que es un reto para mí entrar, trabajar, solamente te puedo adelantar que estoy muy contento con lo que estoy haciendo, que estoy preparando otro cortometraje para terminando esta serie hacerlo acá en Miami y ver si escribo un microteatro que tengo ese bichito que quiero quiero ver si llego a dirigir alguno acá y escribirlo. Y nada, siempre pensando en realizar cosas para que el público disfrute. Bueno Lilo, para los eventos, ¿dónde te podemos conseguir redes sociales? ¿Tienes YouTube o algo para que te puedan ubicar? Bueno, en Facebook Lilo Vilaplana y en Twitter arroba Lilo Vilaplana. Así que ahí pueden encontrarme o en mi página web www.lilovilaplanadirector.com pueden encontrar mi obra y quien quiera ver el cortometraje La Muerte del Gato pues lo encuentra en YouTube como Corto La Muerte del Gato. Ok, muchas gracias. Bueno Lilo, ya que estamos aquí en la ciudad de Miami, que estamos entrevistando actores, estamos entrevistando directores, queremos hacer la entrega de este obsequio, la cachucha de Magazine Sin Frontera Internacional con mucho cariño Lilo, entonces gracias por concedernos la entrevista. Muchas gracias a ustedes. Gracias.